Atención, la inseguridad cobró la vida de un joven talento, el youtuber y cantante Legarda, quien participó hace pocos meses en Masterchef Celebrity aquí en RCN. El artista de 29 años murió víctima de una bala perdida en medio de un fleteo mientras pasaba por una calle del barrio El Poblado en Medellín. Legarda tenía previsto lanzar esta noche una canción junto con su novia Luisa Fernanda W. Vamos en directo, Gabriel Villa. Tristeza por la muerte de este carismático artista, especialmente acá en la ciudad de Medellín. Mire, él iba por la calle 7 del barrio El Poblado, muy cerca de la avenida El Poblado, cuando al frente del vehículo en el cual él transitaba se presentó un intento de hurto. Se dio un intercambio de disparos y uno de él lo impactó en la cabeza. De inmediato fue llevado a la clínica Medellín del Poblado y por la gravedad de la herida trasladado a la clínica León 13, cuando estaba siendo valorado por un médico especialista, presentó un paro cardiorrespiratorio y falleció. De inmediato la clínica comunicó su muerte a las 5 y 15 de la tarde. Fue comunicada a su familia. Algunos de ellos se están trasladando en este momento a la ciudad de Medellín y su cuerpo será llevado en las próximas horas a medicina legal. Él era Legarda, el siempre alegre y destacado participante de MasterChef Celebrity que estuvo al aire el año pasado en RCN. En su experiencia como cocinero, fue uno de los más brillantes con las recetas. A mí personal me encanta. Por su forma de ser, se hizo querer de manera especial por sus compañeros y por el jurado, que siempre vio en él a una promesa de la gastronomía. Llegó al programa porque era una celebridad en redes sociales con casi 2 millones de seguidores. Durante su participación en MasterChef, Legarda inició una comentada relación de noviazgo con Luisa Fernanda W., la youtuber más famosa de Colombia. Legarda se ganó el corazón de todos los que lo rodearon. Esta tarde, mientras conducía un vehículo por el barrio El Poblado de Medellín, Legarda fue impactado por una bala perdida. A pocos metros de él, fleteros intentaban atacar un carro y en medio del cruce de disparos, Legarda sufrió una mortal herida. Lastimosamente pasaba otro vehículo por ese sector y unos pasajeros desimpactados. Fue llevado en primera instancia a la clínica Medellín y luego trasladado a la clínica León 13 en delicadas condiciones. Hacia las 5 y 15 de la tarde falleció, pese a los esfuerzos de los médicos. Lamentamos profundamente este hecho en la reacción de la Policía Nacional de la captura del segundo hombre que habría participado en la tentativa de hurto. En el lugar del intento de hurto, falleció uno de los presuntos ladrones. El cuerpo del artista nacido en Popayán fue trasladado a medicina legal.